Con mis amigos hemos empezado el verano con buen pie, basta, empezaremos una nueva cosa Porque lo hemos pasado bomba A ver, a ver, a ver, ale, ale, ale Vailamos compañeros, hay una nueva música en la ciudad Salta, salta, tenemos los momentos, por la mañana todas las cosas acaban Salta, salta, vailamos compañeros Por las buenas o por las malas, tenemos gracias en las muradas Basta, empezaremos una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba Vailamos compañeros, hay una nueva música en la ciudad Salta, salta, tenemos los momentos, por la mañana todas las cosas acaban Salta, salta, vailamos compañeros Hay una nueva música en la ciudad Salta, salta, tenemos los momentos, hasta la otra vez Salta Con el corazón en la mano, hemos podido pasar un buen rato En la flor de la edad Buenos amigos unidos Estamos felices, estamos juntos, estamos felices Amigos unidos Vailamos compañeros Vailamos compañeros Vailamos compañeros Tenemos los momentos, hasta la otra vez Vailamos compañeros Hay una nueva música en la ciudad Salta, salta, tenemos los momentos, por la mañana todas las cosas acaban Salta, salta, vailamos compañeros Vailamos compañeros Hay una nueva música en la ciudad Salta, salta, tenemos los momentos, hasta la otra vez Salta Vailamos compañeros Basta Salta, 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 salta